¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y les vengo a traer un tutorial bastante rápido y es que quiero enseñarles dónde están las dos pruebas contra reloj con los aviones. Tenemos que agarrar primero un avión y van a estar en el aire, va a ser muy fácil identificarlas. La primera se encuentra en Soto Solitario. Les voy a dar una pequeña pista acerca de cómo es que tiene que ser ese contra reloj para que no lo tengan que hacer varias veces. Algo que les recomiendo es echarlo en refriega para que así tengan más tiempo y más facilidad y que no tengan enemigos, porque si tú llegas y lo juegas en solitario va a ser un poquito más complicado, los aviones van a estar muy peleados. Entonces, así es como lucen las pruebas, cómo es lo que tenemos que hacer. No es muy difícil, es algo bastante sencillo. Una vez que se acaba el tiempo y no la completaste lo único que tienes que hacer es otra vez volver a tocar con el avión el reloj principal, que es el que está en el aire y se van a volver a activar. Como les digo, no tiene ningún grado de dificultad. Esa es la primera en Soto Solitario. Y ahora la segunda es aquí al lado de Sociedad Sibarita, donde está el hotel. Podemos ver igual otro reloj gigante en el cual obviamente tenemos que pasar con el avión otra vez y una vez que pasemos con el avión van a estar todos los cronómetros. Les voy a poner la pista de cómo es que se hace. Yo me equivoqué bastantes veces antes de hacer este video, así que para que no tengan más rápido y más consciente de cómo es que se hace. No tiene gran dificultad, como les digo, nada más que tengan suerte con los enemigos. Eso va a ser la competencia número uno. Ahora, otra cosa de lo que me di cuenta es que normalmente todas las acrobacias de cronómetro tienen que ser como que de cabeza, o sea, tienen que terminar o debe de haber un tramo de vuelo de cabeza. Como están viendo en el de Soto Solitario y en este, los dos tienen que ir de cabeza. Es algo bastante interesante cómo lo hacen más dinámico, más divertido. Pero bueno, amigos, yo les dejo el video por acá. Espero les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir, dejar su buen like. Yo soy Sasuk, los amo mucho. Ya saben que aquí siempre van a tener sus tutoriales de Fortnite de los desafíos a primera hora. Los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.